hola gente sean bienvenidos al canal llevas aquí en fire emblem de blazing sword capítulo anterior protegimos al príncipe se fiel y ahora en este capítulo vamos a la misión secundaria que no me acuerdo lo más mínimo que es pero bueno vamos adelante ya farinino asesinos del colmillo negro aunque éctor no olvida su odio por el antiguo secuaz de nerga ya far le permite unirse al grupo junto con ino esa noche otra vez de noche qué pasará hay varias misiones que son en el capítulo 29 tengo la última tienda secreta de hecho tendría que asegurarme conseguir mucho dinero para allá y es muy tarde adónde vas ya far vas a ver a sonia y sabes dónde está han descubierto la fortaleza de la montaña así que creo que está en la otra parte el templo del agua y ellos no se lo he dicho son buena gente no esperan que les mienta y sin embargo quiero ver a madre quiero que me cuente la verdad así que ni no los sentimientos no te protegerán de esa mujer ya lo sé pero es mi madre soy carne de su carne es mi única madre eso es algo que no entiendo lo siento no quería no pasa nada ya far lo siento mucho no dejaré que vaya sola si vas te acompañaré entendido si no acuerdas que ya far se parece demasiado exagerado al príncipe de persia bastante ya far cuando digo el príncipe de persia me refiero al príncipe de persia no sé de los primeros tres juegos es bastante similar le falta una barba y que su pelo es rojo aparte pero tiene un aire en fin solo quería saber a dónde iba en medio de la noche nino estoy de acuerdo con ya far soña no sé cómo verá los sentimientos de nino les vamos a dejar ir sin más no les vamos a seguir a donde vayan y tanto qué hace sector corre ya far es un asesino ha matado a nuestros amigos no puedo perdonarlo heliwood es esto necesario tanto necesitamos su fuerza que vamos a salvarlo no no es eso quiero que vivan los dos han llevado una existencia dura por eso dije lo que dije en viran se confirmaron mis presentimientos el colmillo negro no está perdido del todo nergan lo manipula algunos de sus miembros luchan contra su propia voluntad ¿es eso lo que opinas de shafar? no lo sé pero ya has visto cómo se comporta con nino parece una persona completamente diferente a la que conocimos completamente desconocida es completamente diferente a la persona que conocimos en la puerta del dragón cómo odio en ser eso que sea tan chico el recuadro yo creo lo mismo ¿y tú Héctor? ha matado a mis amigos y es mi enemigo eso no cambiará pase lo que pase ¿lo dejarías morir? no he dicho eso quiero que siga vivo debe vivir para que sufra por lo que ha hecho ya está ¿contento? Néctor y abrado ya está no voy a berrear más lo siento venga vamos rápido vosotros espérame ay me acuerdo de esta misión sonia pon atención en cómo te diriges a mi cachorra ¿qué quieres? Helibut sigue vivo aún no se ha cumplido las órdenes de Lord Nergal cállate abominación ya lo sé aunque los cuatro colmillos hayan muerto yo sigo aquí ¿los cuatro colmillos están muertos? no, falta uno acabaré con Helibut y los suyos con mis propias manos Sonia ¿dónde está Sonia? Sonia debo hablar ¿quién eres? bueno me parece que me alegro de haberte abandonado mis hermanos me han impedido actuar antes Sonia tú me acerqué a ti para tomar las rindas del colmillonero mira a tu alrededor no queda ninguna cara conocida ¿no? los he sustituido uno a uno son todos marionetas de Nergal sus Morph así que me has traicionado por fin te das cuenta eres un idiota Brendan Reed hasta tus hijos sospecharon de mí desde el principio todo el tiempo que pasé contigo todas las caricias fueron un suplicio lo hice por Lord Nergal para controlar a los cuatro colmillos pero se ha terminado ahora hazme el favor de morirte muere por tu amada esposa Sonia monstruo es cierto que este tipo es asesinado por Sonia nunca tuve la posibilidad de luchar contra él ¡Gloy! ¡Gloy! ¡Linus! ¡Perdonad a vuestro insensato padre! ¡Vaya! no puede morirse sin más tiene que ser el jefe del colmicho negro hasta el final Brendan Reed magnífica esencia se la entregaré a Lord Nergal inmediatamente no se te olvide decirle que fui yo quien mató a Brendan ¡Ah! ¿Estás herida? ¿Me ocupo yo de tus tareas? ¡No seas ridícula! Nunca permite que una criatura como tú se apodere de mi gloria Lord Nergal me eligió en persona ¡Soy un ser perfecto! ¡Soy un ser perfecto! ¡Me ocuparé de Eliwood! ¡Y sus compañeros! ¡Yo soy Sonia! Creo que había una historia entre estas dos ¡Comandante! ¡Son monstruos! ¡Tío Jan! ¿Eres tu tío? Nino ¿Por qué has vuelto? Quería Quería hablar con mi madre ¡Huye de aquí! Pero tío El comandante está muerto ¿Qué ibas a decir de mí? ¡Madre! ¡Ah! ¡Soy un ser perfecto! ¡Ah! ¡Ah! Y se va Escoria Te despacharé más tarde Primero Nino Has fracasado otra vez Y has empañado mi reputación Madre ¡Cállate! ¡Ah! Un significante e inútil niñata De haberlo sabido te habría enviado con tus verdaderos padres ¿Mis verdaderos padres? Sí ¿Qué mal puede hacer ya la verdad? Tu verdadera familia fue durante generaciones la más famosa delicia En el arte de la magia Solo ellos guardaban el secreto de los dragones Hace tres años Lord Negall y yo lo robamos ¿Mi familia? Por ingentes que fueran siguen siendo humanos Puse a un niño como escudo Y no osaron emplear la magia El padre, la madre y hasta el niño Después de descubrir el secreto que custodiaban Los maté a los tres con mis propias manos No ¿No eres mi madre? Había dos niños Y un chico Y una chica La madre le echó ferozmente para salvar a uno Cuando la maté Abrazaba a su hija con fuerza Esa niña ni no Eras tú ¡No! No eras más que un cachorro gimoteando No te matamos Lord Negall pensé que podía ser útil Así que te dejó vivir Yo te atestaba infinitamente Pero por deseo de Lord Negall Te crié como a una hija No nos equivocamos contigo Eres estúpida e inútil sin medida Un pedazo de carne inútil No haces más que estorbar Por eso querías matarla Eres inhumana Tienes alma negra y fría No sé si tiene alma siquiera Nunca hubiera esperado oírte hablar así Jafar Antes obedecías a Lord Negall Sin vacilar ni un instante ¿Qué ha sido del hombre que todos temían? Ángel de la muerte Nino me ha cambiado Ya no soy la máquina de matar De Lord Negall Por Nino Sonia Debes morir Y yo te mataré Jafar Atrás Yo me encargo de esta mujer Qué nobleza Qué generosidad Bien ¿Debo juzgarte Cómo se juzgan Con Dios Negro los traidores? Te condeno a muerte Prepárate para recibir tu castigo No lo permitiré Nino Jafar ¿Estáis bien? Mira Todos los problemas que has causado Ahora somos compañeros No lo olvides Todos Qué amigos tan adorables son Siento interrumpir vuestra reunión No os dejaré marchar Moriréis todos sin obsesión Ya Me mordí la lengua ¿Qué? Oh Lin Cuidado Por aquí Sois los pecadores Que habéis herido a mi señor Negall Moriréis lentamente Este sitio está Se está llenando de agua El camino ha desaparecido El agua no se impide avanzar Y retroceder Nino Jafar ¿Estáis bien? Sí Estamos bien Héctor ¿Eh? Gracias Por ayudar Ah ¿Te has mojado? Estoy bien Ah Bien Héctor ¿Por qué estás tan amable de repente? ¿Te encuentras bien? ¿Tensión sexual? No sé Y he notado que a diferencia de la historia de Eliwood Hay más romance en el aire Curioso la verdad En fin Yo os honraré del camino Solo tenéis que acercaros Por supuesto Podéis quedaros donde estáis Si queréis Me da igual Mientras muráis sufriendo lentamente No hay escapatoria de la tumba Que os está esperando Siento mucho todo esto Todo ha ocurrido por Es todo por mi Nino Cálmate ¿No te lo he dicho ya? Hemos venido porque somos amigos No hay por qué disculparse Lin Caminos y cortesías Qué amabilidad Derrotemos a Sonia para cortar la comunicación entre ellos Nergal y el colmillo negro Por un futuro mejor Vamos a ver el mapa A ver Esta misión es jodida Yo sé que acá van a empezar a spawnear enemigos Van a spawnear enemigos por todos lados No sé si van a spawnear muchos arqueros Bueno Ahora voy a acomodar todo Ok Vamos a usar Primero que nada Aumente de velocidad Con las botas Con Héctor Hay otro objeto más que tengamos que usar Yo estoy mejorando únicamente las unidades especiales O sea Héctor, Lin y demás Que son los lords Otras unidades no me interesa realmente Mejorar Como tal Creo que es un buen momento para ya mejorar mis unidades Sin más Así La cara de perro Para que me duren Necesito que sean fuertes en esta ocasión Bien Mejoró Y puedo usar espadas Ahí está Ahí está Vamos a usar esto Mejoré casi todo Pero pocos puntos Puedo usar hachas Espada de acero Espada de acero Sí, así está bien Ahí sí va bien Oscuro de Delpy Eso es para las flechas Luego Dars El Dars está bien Kits está bien Dorcas ¿Uso el sello terráqueo? Ah, ¿sabes qué? Lo voy a usar Ya que Aparte Me hace falta un arquero Perfecto Bien Mejoré mucho Y puedo usar un arco Ya, voy a dejar el hacha de mano Y con tu permiso Uy Solo puedo usar arco de hierro No me imagino que será eso Qué mal Bueno, con tu permiso Con tu permiso Carajo Arco de hierro Hacha de hierro Y aparte de eso El hacha de hierro La dejo Algo de vida Hacha de acero Martillo Arco Debo agarrar un hacha de plata Porque sí Voy a agarrar una lanza asesina Voy a dejar la jabalina Voy a agarrar una espada Vamos a mejorar a este tipo Que lo mismo Me va a dar un arco Me encanta el hecho Que puedo usar estos tipos Que son tanques Y de golpe Ahora se convierte en un tanque Un arquero Y puede atacar con las hachas Las hachas son como El peor arma en sí El peor arma de este juego En sí yo diría que son las hachas Pero después a futuro Los que usan hachas Pueden usar arcos Así que Mayormente lo dejo En ese ámbito De Esta vez que está bien Ya tiene una alabarda Así que Yo siento que está bien así Ahora tengo todo mi ejército Fuerte y poderoso ¿Dónde está? Creo que no está en mi team Ahora mismo Ahora mismo Ok. Ya perdí mucho tiempo. Hora de la acción. Diez minutos con solo preparación. Y eso que hice todo ya desde antes. A ver. Lo que voy a hacer así a Guateprondo es mandar a estos. A que le partan su madre. A este arquero. Porque no quiero que por nada del mundo este maldito arquero. Se le ocurra la hermosa idea de venir. Y atacarme a distancia. Así se va con la hoja de asesina. No me importa gastar esta lanza. Es muy peligroso tener a estos tipos disparándome. Y ahora que lo pienso tuve que haber agarrado un arquero. Bueno. No pasa nada. Solo me tengo que preocupar de... De este arquero de aquí. Ahora mismo. Porque no tiene ninguna cosa más allá importante. Así que Legout. Realmente tendría que venir por este lado. Nino también. Si no me equivoco. Esta tipa tiene... Rayos. Como se hace? Aquí. Tiene todo este alcance. Va. Únicamente cuando me metas por esta... Hasta la mitad del mapa. Ok. Voy a acomodar las... Las... Tropas. Va. Para no arriesgarme y matarlo de una. Es que la lanza asesina es muy buena. Es que la lanza asesina es muy buena. Tengo que... El capítulo siguiente a este... Voy a la última zona con la última tienda escondida. Tengo que aprovechar para comprarme todo lo que necesito. Espero tener el dinero suficiente. Más que nada porque en esa tienda te venden... Como si se... Te venden... Los objetos para mejorar todas las tropas. Aunque estoy bien. Estoy bastante, bastante seguro de que... Este hijo de mil tenía el hechizo rayos. Sí. Sí. A este hay que robarle. Tengo que robar a este tipo. Y a este tipo. Tengo que llevar este aquí. Pero yo tengo dos unidades voladoras. Y no creo que sea muy acorde. Un momento. Podría llevar... Creo que tengo que obviar... Voy a obviar a estos tipos. Por ahora. Ay, el problema es que te hijo de mil con la magia luminosa. Este tipo con la espada esta va a atacarme a distancia. Es la habilidad especial de esa espada. Es la espada. Ay, eh. No le equipé la espada. Este tipo usa espadas también. Fue. Hacha con hacha, fue Pega fuerte Pero no mucho Fuerte pero no tanto No me gusta que no tenga tanta resistencia Daño por dos No te voy a decir que no Bien Buen daño, buen daño Lanza venenosa A ver, estos No creo que está pensando la jugada mucho Me parece Ok, creo que así está bien No, bueno No quería dispararle a este, pero bueno Un dedazo Tuve que haber matado al otro Que el otro me va a quitar más vida Tengo que pensar mucho Mucho de estos turnos Me mata que el hecha sea tan inana En las manos de Aokiji Perfecto ¿Cómo puedo robar a este tipo? Bueno, el dragón Quizás este tipo se mueva Y venga por aquí Pero a este Tendría que agarrar mis unidades voladoras Llevarlas para allá O algo así Tengo que llevar al ladrón hasta ese sitio Adelante No está mal No salió nada por aquí Pero Voy a técnicamente aprovechar Y mandar Estos dos Ya los voy a mandar por debajo Y estos dos Los voy a dejar por aquí Necesita curación Este no es tan resistente Como parecería Tienen sus debilidades Qué bueno que esta curandera La tengo tan subida de nivel Cura tan bien Con un bastón tan débil Tiene una S Con los bastones Tuve que haber mejorado A Nino Para que sea una maga más Ay, perdón Que subida de nivel Incluso Uh, espera Mitad de mapa, ¿no? O sea que No Prácticamente final de mapa Tengo que hacer esto Bien No me preocupo No me preocupo En algún momento Esto Tengo que llegar hasta acá Y en algún momento Esto se va a abrir Así que Hay que prepararse Adelante Bye, bye Perfecto Crítico Lo bueno es que ya sé Cómo matar a Sonia Aunque sea Sonia tiene capacidades Que es muy fuerte Y esquiva casi todo A Sonia solo le puedes matar Con ataques físicos Lo mejor es ir Con una lanza asesina Una espada asesina Algo que sea Un arma que se llame Asesina Y ir con un personaje Muy fuerte Como Aokiji Marcus Algunos de los lores Como Lee Néstor Ellywood Equipado con una buena arma Que la resta No hay nadie aquí ya Lo que voy a hacer Va a ser un poco estúpido Pero va a ser básicamente Usar a Héctor De carnada Para que este tipo Lo ataque Pero no sé Si voy a llegar A ponerlo por aquí No sé No sé No sé ¿Y este llega? Si llega Vamos a esperar A ver que hace el enemigo En algún momento Se tiene que mover todo Qué hermoso Me agarró Perfecto Para venir Y Robar Me agarró Perfecto Ahora no me tengo Que preocupar mucho ¡Ey! Otra vez salieron aquí Adiós Lo malo es que Las hachas arrojadizas Se van a gastar En algún momento Pero es un buen Motivo Usarlos aquí Esto les va a dar Una buena cantidad De puntos y experiencia En sí Yo me Hago la mala costumbre De conseguir Todos los personajes Pero si tú consigues Específicamente Solo unos partes Personajes fuertes Y solo usas Esos personajes Vas a hacer que Tengas una partida Muy fácil Pero yo prefiero Conseguir Todos los personajes Absolutamente Y solo Ok, tengo una estrategia montada A ver si me funciona Ok, hasta ahí Exacto A ver Ay, pudiste haberlo hecho mejor Espera un ataque más fuerte Mira, es más probable que haga un crítico con esto Bien O lo menos Exacto Nivel 12 Es un buen nivel Aparte que es un guerrero ya mejorado Flechas de hierro Por dos Espada venenosa Fuck Eso es muy peligroso Hay mucha gente con veneno usando aquí En esta zona específica Debería mandar esta aquí De hecho Estoy esperando que abra acá abajo No, de hecho Creo No sé No sé si abren un camino por debajo O solo por aquí De esta forma No, creo que sí Van a abrir un camino aquí más adelante Perfecto Perfecto Subidita de nivel Estos tipos están perfectamente acomodados acá La verdad Decía yo Acaban a farmear nivel De lo lindo Lo malo es que Ahora mismo Me pusieron en un modo Berserker A Nada más y nada más Que Jafar Quien tiene las Hojas asesinas Y al ser un asesino También Aparte Es más posible Que haga críticos Así que ¿Qué tengo que hacer? Tengo que literalmente Alejar todas mis malditas tropas Porque Jafar puede matar A cualquiera Que sienta que es débil Este Este que está A cien de vida O sea Están con toda la vida Estoy seguro Que no los va a matar Por ejemplo aquí Si yo Tengo que matar a este Porque tiene Este es el que tiene El bastón de Berserker Maldito Miserable Vamos a traer Este aquí Es una buena posición Ojalá que con esta forma Sobrevivió Ok Mi plan está funcionando Atacó sin que yo le diga nada Lord Nergal Se apoderará De vuestra quinta esencia Solo los seis heroes Verán el nuevo mundo Gente perfecta Gente como yo Falla Falla Le caos Lo hacen unas asesinas Muy buenas esquivando Es una buena forma De hacer que gaste energía Por fin tienen un poco De acción De esos tipos Y este imbécil Vino hacia mí Ahora solo tengo que robarle Fallo Fallo Oh este tipo Se está debilitando mucho Curar No puedo robar Porque no tengo espacio Ya sé lo que voy a hacer Ah este tampoco tiene espacio Este tampoco tiene espacio No Así no Este sí tiene espacio Dame esa gema roja Tu roba Si vienes aquí Ne disparas Perfecto Tengo miedo Tengo miedo De que Este tipo Aquí voy a atacar Ahora de hecho Cualquiera de estos Puede ser atacado La pregunta es ¿Quién exactamente? Tengo que practicar Con el arco Así que Uno Y dos Creo que Entre comillas Tendría que estar bien A ver como tengo ordenados A estos tipos Ahora A ver si sobrevivo Este turno Ok Solo por si acaso Dice que este tipo Sostenga ¿Cuántos turnos Les queda Shafar así? Modo Berserker Pues ya se está Siendo muy molesto La verdad Dos turnos Anda Tengo que esperar Mucho tiempo así Se queda aquí Dar Soltar Y ahora tengo que Literalmente Escapar De mis propias Tropas Es que Shafar Es muy peligroso Bueno Me salió una interacción A ver Dorcas Así que Estabas aquí Tú Es hora de luchar ¿Qué? No lo entiendo ¿Tenemos que batirnos? Llámalo como quieras Pero peleadermos A tu hombre Le llega el momento De comprobar su valor Hasta ahora He perdido 58 veces Y te he ganado 57 Hoy no perderé Bien ¿Por qué no hacemos Como que le habías ganado tú? Idiota ¿Cómo puedes decir eso? ¿Y tú te haces llamar El guerrero más fuerte Que existe? Yo no he dicho nunca eso Espera Dorcas Espera Que raro La verdad A veces no tienen sentido Estos Estas charlas Todo esto Ya puedo ver El estado De Unidad Unidad Extraño Bueno Ahora mismo Lo que estoy haciendo Es parar los ataques Mágicos De esta tipa Y como Y moviendo Mis tropas Soltar Perfecto Soltar Perfecto Perfecto Que hijos de mil Tienen todas armas Envenenadas Eso es muy molesto Cada tanto Aparece de enemigos Porque si Hace rato Que nos spawnean Enemigos Y de golpe Ahora si que spawnearon Y es muy molesto Eso Ahí está Listo Tengo que esperar Que termine De gastar Todos los hechizos Así está bien Bueno Adelanté Mucho El combate Porque no me dejaron Respawnear Enemigos Y demás Tuve que jugármela Un poquito Para venir hasta aquí Con Los pegasos Tomando en cuenta Que aquí había Tres arqueros Y ballestas Lo que hice fue meter A Jafar Aquí en centro Justo aquí Para que estos tipos Gasten esta ballesta Disparando a Jafar Y Jafar esquivaba todo Porque tiene mucha habilidad De esquivar Y luego esta tipa Gastó toda su magia De rayo Estúpidamente Así que Mejor para mí Ahora Lo que me queda aquí Ok Eliminamos a este tipo Y nos olvidamos De lo que hay En la parte de arriba De momento Yo ya había hecho Un try Donde la había matado Con Una lanza asesina Y después con Jafar Así que voy a hacer Lo mismo que lo yo Voy a esperar un tiempo Y después voy a atacar Solo quiero dar El golpe de gracia Básicamente Así que fue Vamos a ver Matamos a este Y vamos a abrir Poco a poco Los cofres Lo malo es que Merlinus No está En esta zona Merlinus No está Así que hay que bancársela Como fuera Porque si Conseguimos un objeto Y no nos cabe En el personaje Lo perdemos Lamentablemente Así que Eso hay que bancárselo Me encanta que el juego Pone música épica Cuando sabe que estoy A punto de ganar Ok Tengo espacio suficiente Ira de Thor Último cofre Y bastón de recuperación Bien Ahora Con que personaje Vengo Bueno a ver ¿Qué? Qué raro Con Héctor No hay diálogos Pensé que sí habría Pero no Vamos con Jafar ¿Fallé? Ouch Me dolió Segundo intento ¡Fallé de nuevo! Ok No me esperaba eso Dos intentos Con hojas asesinas Uno Para yo Solo esa miseria La saqué La saqué pura miseria ¿Criticó? ¿Muerto? No puede ser Soy Perfecta Lord Nergal Lo dijo Pues ni tanto Sello cruel Inventario lleno Desastre De un objeto Mira Prefiero tirar Las pociones La verdad ¿Se me va a hacer Elegir? Pasamos al fin De turno Y Trono Querida Tío Jan Tío Jan Me alegro de que estés bien Sí Ni siquiera he luchado Me he escondido Yo Soy un viejo cobarde Cuando esa mujer mató al comandante No pude hacer nada Padre Padre Está muerto Está muerto Aunque no era su hija Me trató con cariño Y Ma Sonia ¿Sabes la verdad? Sí Bien Entonces Toma lo que es tuyo Muchacha ¿Un colgante? Perteneció a tu verdadera madre El comandante nunca se fió del todo de Sonia Ordenó investigar su pasado Descubrió muchas cosas Como de dónde venías tú Llegó a hablar con una mujer que trabajó en tu casa Cuando le habló de ti Lloró de alegría Y pidió que se entregara Que se te entregara esto Yo Amaba el colmillo Nergal y Sonia lo han arruinado Pero El colmillo negro que formaron mi padre y mi madre Y mis El colmillo que formaron mi padre y mis hermanos Todos eran muy amables Pero eran una familia Fue una buena época Tío Jan Gracias Guardaré Guardaré pie en el colgante Cuídate muchacha Sé feliz Adiós tío Nos veremos algún día Ah Qué cansancio En serio ¿Ya te has despedido? Sí Gracias Vinisteis todos Me dijisteis que éramos amigos Me sentí muy feliz ¿Puedo acompañaros? Por supuesto ¿No es Leibut? Sí Si es lo que quieres Nos encantará que vengas ¿Nos ayudarás? Sí Haré todo lo que pueda Los prometo Y Jafar también Es un combo Jafar bien incluido Qué cara amigo Deberíamos volver al campamento Mañana partimos temprano Es verdad Deberíamos salir en cuanto rompa el día Nos espera el santuario de los hechos Oye Ven un momento No sé qué piensas tú Pero quiero que sepas que no me fío de ti Cada vez que asomas la cara Me dan ganas de rompértela No soy como los otros Sobre todo No como Leibut Es demasiado indulgente Él te cree Si dice que eres de los nuestros Tragaré Escúchame bien No traiciones a Leibut Como hagas algo Remotamente sospechoso Por la razón que sea Te cortaré en pedazos Exofacto No lo olvides Sonia No, hay cerdos son dos mujeres Sonia Déjame Maldita cachorra Lord Nergal Ayúdame Los cachorros no producen esencia Ya no eres útil para Lord Nergal ¿Qué? ¿Qué has? ¿Qué eres? Soy humana Soy humana Espera Dos horas Este combate Qué pesadez Es que yo me estoy centrando mucho En conseguir Experiencia suficiente Más que nada Para el más adelante ¿Qué? ¿Serio? Ah, Dios Me estresa mucho jugar Fire Emblem Lo disfruto Sí Pero me estresa también En fin, gente Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbete al canal si les gustó Abajo en la descripción Van a tener como siempre Mi Wattpad para que me vea Facebook para que me vean mis directos Stop para que me vean mis trucos de juegos y más Mi programa de grabación Tu recorder para dispositivo móvil, tablet y PC Y además de todo Tendrán como siempre Mis juegos en la descripción Tendrán los enlaces En este caso para Fire Emblem The Blazing Sword Un juego para Game Boy Advance Así que Ah, recuerden también ir a Militar Producción Tengo todos los videos que subo a este canal Perfectamente ordenados Para su disfrute personal Y por último Para los dos importantes Recuerden Disfrutar los juegos al máximo Que nos veremos En un siguiente video Bye, gente No, 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 no Gracias.